El empresario Miguel Ángel Flores, acusado de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave en la tragedia del Madrid Arena, ha hecho uso de su última palabra para defender de nuevo su inocencia, manifestando que reitera las palabras de su abogado en el sentir y pesar hacia las familias de las víctimas. Esta persona lo único que comparte es su propio egoísmo y nada más, y su bolsillo. Unas declaraciones que indignan a las familias. No hay hombría suficiente para asumir cada cual sus responsabilidades. Aquí parece que cayó un rayo, que nadie tiene la culpa de nada, y bueno, a mí me ha parecido vergonzosa la actitud de los acusados, pero bueno, es lo que hay. Especialmente porque ninguno de los acusados haya asumido su responsabilidad en su turno a la última palabra. Pues lo mismo, que todo el mundo quiere sacudirse la responsabilidad. Aquí cuando empezaron a hablar las defensas, abrieron el ventilador de esparcir porquería a unos para otros y sálvese quien pueda. El juicio ha quedado visto para sentencia. La prueba practicada ha demostrado que la principal causa de la tragedia fue el sobreaforo que hubo, agravado por el cierre de los vomitorios y la apertura de varias puertas de emergencias, para que entraran jóvenes sin control directos a la pista. ¡Gracias!